Tres hombres y una mujer fueron sorprendidos por la División de Drogas de la Policía de Aguadilla en medio de una transacción de narcóticos. Mediante una investigación que estaban llevando los compañeros de División de Drogas de Aguadilla, tenían ubicadas unas personas relacionadas al trasiego de sustancias controladas, específicamente en el área referente al trasiego de la marihuana, y se llevaron a cabo dos planes de trabajo. Según el Teniente Álvarez, fueron dos intervenciones por separado. En la primera se logró el arresto de un hombre identificado como Charlie Ruiz Ruiz, de 28 años, y una mujer identificada como Lori Amy Figueroa Gibson, de 51 años de edad. Entre las personas arrestadas se encontraba la señora Lorián Figueroa Gibson, la cual es empleada de Alpe en la oficina de Aguadilla, de 51 años de edad. En la otra intervención se arrestó a Neftalí Ruiz García, de 59 años, y a Omar Montalvo Cruz, de 36. A estos se les ocupó 16 libras de marihuana y cripi. Al intervenir con los dos individuos que ocupan dicho vehículo, se ocupó también otra caja, la cual contenía en su interior aproximadamente 16 libras de marihuana más. Sobre la empleada de la Junta de Planificación en Aguadilla, intentamos una reacción de la agencia. Sin embargo, estos se limitaron a contestarnos a través de un escueto comunicado que lee de la siguiente manera. Estaremos tomando las acciones pertinentes para la aplicación de las disposiciones contenidas en el Manual de Normas de Conducta y Medidas Correctivas para los Empleados.